Andrés Manuel López Obrador invitó al presidente constitucional Enrique Peña Nieto a comer a su casa de Tlalpan, para definir el programa de la toma de posesión del Tabasquino el próximo 1 de diciembre. Invité a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Ahora, nos encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y para agradecer sus atenciones. Dio a conocer en sus redes sociales el presidente electo, acompañando su mensaje de una fotografía. Esta es la tercera vez que los mandatarios saliente y entrante se reúnen. Las dos primeras fueron en Palacio Nacional para acordar los trámites de la transición presidencial. Por la tarde López Obrador partió de las oficinas en Chihuahua 216 a las 13 horas. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México evitó dar detalles de su salida y aseguró que regresaría, pero a las 18 horas confirmaron que residiría en su hogar de Tlalpan sin más actividades. Políticas sanadores califican como mala señal regreso de Elba Esther.